¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy GabyXDanteX y aquí continuamos con Resident Evil 0 para PC. Bueno, en el episodio anterior nos habíamos quedado aquí que, bueno, me dio una papusa el bicho este, el goliad, me mató dos veces. Y bueno, off the record, estuve jugando y para hacer unos intentos y de paso, bueno, practicar un poco este bicho porque no recordaba cómo era esta situación. El primer intento que hice fue para ver si, sacarme esa duda, si por tiempo el ascensor venía y a raíz de eso vi cómo era el tema para esquivarlo y estuve mucho tiempo esquivándolo y el ascensor no venía. Entonces, bueno, al final me terminó matando y en el segundo intento dije, bueno, ya que lo sé esquivar, voy a esquivar y dispararle así hasta matarlo. Bueno, y es como dije en una de las hipótesis que, bueno, había que matarlo para que el evento de que llegue al ascensor suceda. Y eso es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a intentar matarlo ya que sabemos esquivarlo. Vamos a poner la llave que ya tenemos todo acá preparado. Esperemos que pueda hacerlo al primer intento. Y me dicen que no puedo poner la llave porque seguramente está mal situada la señorita. A ver si ahora sí. No hay por qué usarlo ahora. Por favor. Mira, si toco el A y me decís que ahora mismo no funciona. Y. Me está tomando el pelo. Empezamos bien el capítulo, ¿eh? Empezamos re bien. Ahí está, por fin, loco. Pero si me ponía con él el diálogo es porque estaba mirando el panel, loco. El ascensor se ha encendido, bueno. Nos soltamos esto que ya lo habíamos visto y nos vamos directo a la pelea. Uff. Toma, puto. Come. Hay que esquivarlo por el lado de la mano David. Es bastante sencillo una vez que se le agarra la mano. Si nos, si lo esquivamos por el otro lado nos da pero re bien con la garra esa mierda que tiene. Entonces, bueno. Por hablar, me concentré. Esa bala de Magnum que están ahí son mías. La dejé. La dejé ahí porque viene con mucho equipamiento y no tenía lugar para la llave. Y así le vamos dando matadiles. El hijo de puta se aguantó. Bueno, nos quedan dos municiones. Se aguantó 10 tiros de Magnum. Cuando lo maté. Así que ahora le vamos disparando 5 de escopeta. Y tenemos después de 8 de Magnum. Yo y 25 más de escopeta acá que me traje. Así que supongo que vamos a tener suficiente para matarlo. Así que bueno. Vamos a ello. Le damos un 2-5 de escopeta. A ver cuánto se banca. Ahí se lo ponemos bien en el culito. Bien del lado. Encerca porque le va a daño. Toma capo. Sosteneme eso. Y... Epa, epa, epa. Que me olvido. Ya gastamos toda la munición. Vamos a probar tirarle algunas de Magnum. Bueno, yo supongo que ya con 3, 2 o 3 ya bastará. Esperemos, ¿no? Estoy usando el stick porque me es más fácil esta parte con el stick. De reaccionar más rápido. A donde tengo que llevar a Rebeca. ¿Cuánto le vamos poniendo? Uf, 4. Sabes que la escopeta no le sacó muchito, ¿eh? Muchito. Uf, gracias a la man que voy. Bien. Cayó. Nos quedan dos tiros. Espectacular porque... Vamos a usar... Al menos un disparo más de Magnum. Quedate ahí, quedate ahí, quedate ahí. Nos llevamos las balitas. Gracias. Y vos, bicho, no dejas nada, ¿no? Bueno, la verdad que nos salió genial. Porque, bueno, les comento. Como, claro, tuve que hacer toda esta parte. Hasta volver acá, tuve que hacer los Hunter otra vez. Y a los Hunter les recabió un tiro de Magnum a cada uno. Y no me tocaron. Por eso tengo la vida intacta. Y me traje una soda ayerbita. Por las dudas que este me dé algún toque. Así que, bueno. Nos salió todo perfecto. Bueno, ahora vamos a ver un poquito el tema de este elevador. Como cuando vencí al bicho, bueno. Me spoileé un poco. Porque no he recordado muy bien. Así que, ya sé para qué piso tengo que ir para avanzar en el juego. Que es el piso 4. Nosotros estamos en el piso 3. En el 2 vamos a la telecabina. Donde tenemos nuestros ítems. Y en el 1 voy a ir, para quienes no han jugado el juego o no conocen esta parte. Simplemente una curiosidad. A donde hemos ido a parar. Ahora van a ver el lugar. Y nos encontramos en la zona donde chocó el tren. ¿No? Que fue el primer sector de juego. Y este sería el segundo. Por acá está... Bueno, no. Me mandé mal. Bueno, por el otro lado está la puerta para... Eh... Donde subimos a la mansión. Así que, bueno. Y en esta parte tengo tirado un cuchillo y el rifle. Que el rifle me pareció una cagada. Así que ahí se quedará. Así que, bueno. A ver que tenemos encima. Sí. Vamos a ir directamente al piso 2. Para organizar un poquito los ítems. Y ya vamos a avanzar en el juego. Acá hay un hunter esperándome. Esperemos poder hacerlo bien y que no nos toque. Sería muy, pero que muy bueno. A ver si podemos hacerlo sin manquear. Vale. ¡Hijo de puta! Moriste, forro. Ahí está. Con chatumán. Maldito bicho. Bueno, no puedo llegar a esto. Pero acá había eso. Buenísimo. Las balitas de magnum. Y tenemos un total de 16 disparos. 8 cargadas y 8 para cargar. 2 cargadores de magnum. Super. Y lo que vamos a hacer. Es dejar esto. Acá. Esto creo que me lo voy a llevar. ¿Qué hago? ¿Cómo no llego? Bien. Vamos a dejar esto también. Y bueno. A ver. Es que viene una zona ahora. Donde hay 3 zombies. Y digo, me los despacho rápido con la escopeta. Porque después la escopeta mucho vieron para el jefe. Que para los hunter eso. Y menos que menos para el tipo babosa. No va mucho. Así que podría usarlo un poquito. Para librarme de esos zombies fácilmente. Después de cosa volvemos. Y nos equipamos con esas balitas. Ya sabemos que están ahí. Volvemos por el arma de Rebeca. Que la dejé en la telecabina. Porque es la pistola común. La que lleva siempre. Vamos a avanzar un poquito con esto. Así. Hay una parte. Más adelante. Bueno, vamos a ir al piso que tenemos que ir. Más adelante donde viene uno de estos tipos babosas. Vamos a ver la animación. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. My revenge. Decía que bueno, me vino un hombre babosa. Yo intenté matarlo tirándole 3 granadas de esta molotov encima. Desde al lado. Y no se murió el hijo de puta y me mató. Que ahí fue donde... Donde perdí cuando estaba jugando off the record. Que maté al Leviathan este. Y avancé un poco para ver como era la situación. Otra animación. Billy. Cuidado. Vamos por esta puerta. Acá es donde vienen los zombies. Si no me equivoco. Era más adelante. ¿Verdad? No sé más adelante. Si, ahí más adelante. Bueno. Siempre que vemos el vidor este me parece que vienen los tipos de subausos. Porque es como que te preparan. Porque más adelante también tenemos las botellitas. Y acá tenemos munición. Y tenemos para grabar. Y tenemos este puzzle. Este puzzle es muy sencillo. En su día también lo hice. Ahora lo voy a... Dije que hemos ido del techo. Y ahora seguro la manqueo. Y no lo puedo hacer. Pero bueno. Vamos a intentar que salga bien. Esto dice... Un punto en el que establecer suministro eléctrico. El suministro eléctrico alcanzará a la zona designada. Y a cualquier otra zona en un radio de hasta dos puntos. Entonces era... Si hago este, hace este y el del último. O sea que estos podemos hacer sí o sí. O este sería... Y aquel. Ah, yo creo que era este. Este de acá. A ver si no me equivoco. Ahí. Y ahora era... Este. Yo me pensé que era acá era. Y este. Perfecto. Buenísimo lugar. Le dimos suministro eléctrico a todo. Al parecer se ha restaurado el suministro eléctrico. Bueno. El suministrico dije. Bueno, ya no sé. Podríamos, ya que estamos... A ver si puedo llevar esto. Sí. Ya que hicimos la parte de esa deléctrico también. Y ya no me dan ganas de volver a hacerlo. Vamos a guardar esa parte. Y por la duda que esto no se esté grabando bien. Como siempre. Ser precavido y grabar en otro lugar. Por eso sí tenemos que volver a grabar esto, ¿no? A ver. Hablo de grabar el video. El gameplay. Bueno. Una vez grabado eso. Nos deshacemos de esto momentáneamente. Lo dejamos acá. Si en algún momento lo necesitamos. Ya sabemos que está ahí. Bueno. Igual tenemos que volver por esa munición. Que no la quiero llevar ahora. Porque como no tengo la pistola de Rebeca. En el inventario. Me parece un poco al pedo. Yo quiero ir y limpiar esta zona de zombies. Y al hombre bagosa ese que viene. A ver si le podemos... ¿De puta no se murió con el jopetazo? La palmó igual, por lo menos. A ver. Acá venían uno o dos más. No me acuerdo. Bien. A ver si se cayó de una. Este tiene casco. Pero. Metete el casco. No le importó nada. Bien. A ver. Combinar. Cargamos la escopeta. Y en esta zona en la que estaba la... Botellita. Si. La botellita y hacemos... ¿La molotov la hacemos o no? Si. Bueno. A ver. Combinar. Esto lo dejamos acá. Lo que pasa. Me gustaría intentar matarlo. Pero es muy hijo de puta el chabón. Muy hijo de puta. Igual que la vez recién. Vamos a intentar matarlo. Porque hay cosas. Si no me gusta. Como me sale la jugada. Volvemos a cargar la partida. Y intentamos esquivarlo. Si no el chabón sale corriendo. Cuando hay un... ¿Ves? Encima se está encima. Encima se está encima. Mirá que hijoputa. Que... Por lo menos no me... ¿Se murió? Si. Toma. Hijo de puta. Moriste. Forro. Puto. 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 Algo me dejó medio... A ver. Me tomo la plantita y la mierda. Super. Nos salió. Muy bien. Bueno. A ver. Dos portitas. ¿Teníamos el mapa de este lugar? Creo que no. ¿No? No. Y esta puerta me la marca en rojo. Es decir. Esta puerta no tiene manillar. Hay un agujero cuadrado en la puerta. Bien. Necesitamos una manivela cuadrada para ese lugar. Vamos a ver qué hay en esta zona. Que ya en esta parte no la vi, no la recuerdo. No la vi. Es decir. Ahora en este gameplay. A ver. Qué bien que te viene un escopetazo en la cabeza. No hay más gente acá. No. Bueno. Vamos a revisar la zona. A ver si encontramos un poquito de munición o algo. Que a la simple vista no hay una mierda. Lo único que hay en la botellita esa de solonga. Que podemos. Agarra. Si es que se agarra. Si está brillando eso. Podríamos ir y volver a hacer otras molotov por las dudas. Antes de bajar por ahí. Epa. No lo había visto. Mapita. Bien. A ver lo que viene en el piso de abajo. Nosotros. Escalera. Yo supongo que será esa escalera que está ahí arriba a la izquierda. Arriba de todo el cuadrado. Y hay una zona con otra escalera. Bueno. Si. Bueno. Ya vamos a ir a revisar. Enseguida. Enseguida. Pero vamos a hacer las molotov por las dudas. Que venga otro amigo de esos. Y ya de paso gastamos el bidón ese. Esto es lo que me pasa cuando juego con el stick. Cuando cambia la cámara. Se vuelve loco. El muñeco está manejando y se va la mierda. Por eso a veces es mejor llevarlo. Con la flecha. Porque con la flecha esas cosas no pasan. Se juega tal cual los clásicos. Y bueno. Es mucho más sencillo por lo menos desplazarse. A ver. Esto. Miren. Acá y acá. Y ya tenemos tres molotov. Y ya que estamos. Hacemos esta combinación. Y la dejamos acá. El otro día. En uno de los comentarios. Que respondí del último episodio. Hace unos cuantos días atrás. De Matías. Que decía. Un poco. Que era un poco tedioso. O algo así. Esto de tirar los objetos en cualquier lado. Tener que estar administrando. Yendo y viniendo. Y si. La verdad que si. Pero. Tiene eso. Ese componente. Que le da al juego un poquito más real. De que no podés llevar todo encima. Que lleve el muñeco un mochilón tremendo. Lleno de peso. Y. Y no sé. A mí. A mí me gustó. La verdad que la idea. Le sentó muy bien a la saga. Que esto sigue pareciendo. Un clásico. Como los primeros. Con nuevos graficazos. Y con ese sistema. Quitando los baúles. Y con ese sistema nuevo. La verdad que. Me pareció un toque novedoso. Y que le dio un aire fresco. Y. Y que está. Está muy bien. Hace el juego más complicado. Más de ida y vuelta. Más de. De pensar. Y de hacer eso que hacíamos en los anteriores. ¿No? De. De jugarlo varias veces. Memorizarlo. Y. Y después ya saber. Que cosas llevar. A que lugar. Y eso. Y podría hacer el juego mucho más fluido. ¿No? Bien. Esta parte me hace recordar mucho. A una parte del code de Verónica. A ver. Hay espacio para una batería. Ok. Necesitamos la batería. Y supongo que necesitaremos a los dos personajes para esta parte. Vamos a ver que hay por acá. Acá parece que no hay nada. Nosotros venimos por la escalera, ¿no? Opa. Yerritas. Vamos a hacer otra super combinación. La dejamos ahí. Vamos a revisar esta puerta. Que ya no me acuerdo si viene por la escalera o por la puerta. Estoy tremendo en la cabeza. Me parece que viene por acá. No. Está bien. Oye. A ver. Punición de escopeta. Así que buenísimo. A ver. En esta parte. Acá había un puzzle algo con cajas me parece. Bien. La manivela que necesitamos. Vamos a bajar. Y vemos que onda acá. Esto se llenaba de agua. Bien. Bien. Necesitamos. Necesitamos poner las cajas. A ver. Igual. Vamos a intentarlo. De la primer forma que se me ocurre que era así. Pero no estoy seguro que así vaya a funcionar. Porque me parece que había que hacerlo a la altura de la escalera esto. Me parece. Sí. Sí. Estoy haciendo muy bien. Ahora me doy cuenta. Porque si ven acá arriba. A la derecha que se ve una reja. Si yo hago el puente ahí a esa altura. Esa reja no me va a dejar pasar. Porque bueno. Una. Podría pasarla en realidad. Pero. El juego dice que no. Aunque la reja abarca todo. A ver. Vamos a ver. No, no, no. No. Ya está. Ya está. Ya está. Sí. Esto giraba. Y tenía que poner las cajas allá. En aquel lugar. Vamos a ver. Vamos a ver cómo girar esto ahora. Ahora no va a desgirar porque están las cajas ahí creo. Rotar izquierda o rotar derecha. Y llenar. Ah. Esto llena de agua. Y esto rota. No va a rotar para ninguno de los dos lados creo. Claro. Para este no. Y para el otro tampoco. Vamos a intentarlo. Tampoco. Para este lado tampoco. No chocamos. Perfecto. Ya sabemos. Tenemos que resetear. Y para resetear tenemos que salir del cuarto. Y entrar nuevamente. Ahora vamos a quedarnos acá en los últimos nueve minutos que faltan de gameplay. Resolviendo el puzzle. Yo me acuerdo la primera vez me costó este puzzle. Por ahí es re fácil y no me di cuenta. Esperemos que tal vez me dé cuenta fácilmente. O al menos más rápido que cuando lo jugué la primera vez. Bueno. Ahora. Si giramos de una creo que no podía girar esto. A ver. Cómo está la situación. Si de acá se ve. Yo creo que sí giraría. Vamos a girarlo a la derecha. Y para el otro lado haría más de lo mismo. Ok. Entonces tenemos que buscar una forma en que eso gire y que nos podamos llevar las dos cajas por un lugar. Bien. Bien. Yo creo que tenemos que esta caja traerla para acá. Donde está Rebeca. Si es que se movía la caja azul. La podemos empujar. O sea sí porque la tenemos que empujar sí o sí. Y es de metal. Esta no flota. ¿No la mueve la hija de puta? ¿Por qué? ¿Cómo era esto? Subir. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Nada. Nada. Por acá no hay nada. Apa. Apa, 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 apa. Había otra puerta. Sí porque la caja si es pesada yo supongo que la tendremos que mover con vinio. Que bien. Uh, babosas. Muelan, muelan, muelan. Que bien me vendría el cuchi para... Mira, están por todos lados hija puta. Muelan, muelan. Forras. ¿Aquí esos dos quedaron ahí? ¿Aca habrá más o...? Ahora es capaz que viene una pelea que no me guardo. ¡Billy! ¡Rebekah! ¿Dónde estoy? ¡Billy! ¡Olése acá! ¡Estás segura ahora! ¿Estás bien? ¿Qué podría haber hecho esto? Deberían ser usados como sujetos de test en la investigación de Marcus. ¡Uhhh! Sí, me acuerdo de un enemigo que aparece en este juego. Ya lo van a ver. No voy a hacer nada, pero ya lo van a ver. Que te puede matar... Es peor que el Hunter. Es peor que el Hunter. Te puede matar de una. Son re pero re forros. No, no, no. ¡Este lado! Ah, mira, ahí Billy quedó hecho mierda también, eh. A ver. Esto... Me lo dejaron tal cual. Ja. Lo teníamos antes. Bien. Bueno, a ver. Creo que venía ahora el enemigo. Esta va cerrada del otro lado. Ok. No, entonces era más adelante. Porque en esta zona venía ese enemigo que digo. Pero... Se ve que es más adelante en el juego. La primera vez que aparece, aparece en un puente. Si no me equivoco. Y es muy hijo de puta. Lo intentaremos esquivar, evidentemente, porque... Ya les digo, te puede... Te puede morfar literalmente. Te puede comer... De un bocado el hijo de puta. A ver. Ahora que lo tenemos a Billy. Vamos a intentar hacer el puzzle. Ahora sí. Cambiamos a él. La dejamos a Rebecca acá. Y vamos a intentar hacer lo que quisimos hacer antes, que es mover esa caja. Mover esa caja para acá. Ahora sí. Bien. Lo dejamos acá Billy. Y... Vamos con Rebecca. A mover esto... Para la derecha. Pero no me acuerdo si gira todo. Ah... Había que... Ah, no. Está bien. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Listo. Creo que lo que había que hacer... Era... Trepar acá. Hace esto así. Entonces... Llegamos esta por acá. Bien. Trepamos en ella. Bueno, no sé si podía pasar entre la caja y la reja ahí. Todas dudas. Hacemos algo así. Vamos por acá. No, 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 no. ¿Qué haces, papá? No lo boludeces. Subí. Gracias. Ahí. No, está bien. La dejo ahí. Y vos... Ah, pero para, para. Ah, no, está bien. No, no, no. No, no. No, no, no. Seguro esa por allá. Acá, por ahora estoy pensando. Podré subir esto así. A ver. Ah, ¿sube el tron? Sí, joya. A ver. Entonces Rebeca, vamos a rotar esto a la izquierda. Estoy haciendo un quilombo, no tiene una idea. Porque el problema es, que si llevo esta hasta el fondo después de aquella. A ver, vamos a probar. Ah no, me parece que hice cagada. Vamos a hacer por allá. Mierda, ya casi 30 minutos. Vamos a ver si podemos hacer este puzzle, que nos lleven unos minutillos más. Mire, que tenemos que resetear toda esa mierda. Bueno, lo tengo que seguir. Bien. Ahí. Vos Billy Bajas. Que tengase tu laburito. Ya te voy a curar, no te preocupes. A ver. Eh, como había hecho antes. Ya me re perdió. Claro, si lo empujo para acá. Ese primer paso estaba bien. No hay otra. Pero si la empujo acá, donde está Billy, después no voy a poder sacar esta de allá. Entonces estoy aquí para allá sí o sí. Lo que no sé cuánto. Capaz que con eso basta. Y después podría volver a moverla para este lado. A ver. Que eso me parece bastante importante poder volverla para el otro lado. A ver. ¿Esa? Que no puedo moverlo porque está, a ver. Es muy arriesgado dedicarse a eso ahora. A ver si Billy baja. Y hace esto sí. A ver si choca y vuelve. Sí, la puta madre. Que pronga. Entonces no voy a tener lugar para poder hacer lo que pensaba. Pues si damos un toque más ahí. Un toque más. ¡Ah! Ahí ya no va. No se va a poner acá. No, ya no cabe. Tampoco me... Ah, sí, ahí me deja bajar. Entonces... Derecha. Pim. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a mandar. Esta caja va hasta el fondo. Creo que lo tengo, ¿eh? Creo. Creo que lo tengo, ¿eh? Creo. Creo. Sí. A ver si me deja mover ahora esto. Claro. El tema que después llevo ahí, no va a girar. Para ver. Vamos a volver donde estaba la porquería esa. Era la derecha, ¿no? Sí. Y lo que tengo que hacer es... cerrarme la caja azul. Lejos. Para que no rompa las bolas. Ah, pero... No me deja... caminar sobre la otra caja. A ver si la acerco más. Ahí está. Ahora sí. Y vos... Andate al fondo. Que ya... No te quiero ni ver. Y ahora... Vamos a hacer así. Y parate allá. Y Rebeca que gire... Esto... A la izquierda. Vamos a Billy. Mando la caja para allá. Subimos. Y giramos esto. Yo creo que de vuelta a la izquierda. Perfecto. Ya señor Billy ponga... la caja en su lugar. Ahí va. Una más. Ahí. Voy a salir de acá porque seguro no vamos a poder... inundar esto con agua. Bien. Ahora la primera opción. Llevamos todo con caquita. Y ahora tenemos un... regio puente para pasar. Hacemos así. ¡36 minutos la recalcada! Bueno gente. Disculpen. Que se me pasó la mano. Con el puzzle este deben estar todos dormidos. jajaja. Ehm... Así que... Bueno. Como siempre digo. Muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta acá. Ahí re aburridos con el puzzle este. Ni más vuelta. Que una calicita. Que un trompo. No sé. Y... Como siempre digo. Bueno. Eso. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!